como están chicas bienvenidas hablemos de moda ya como saben muchas de ustedes que me acompañan por instagram mayo es el mes de aniversario porque porque cumplimos 7 años con hablemos de moda ya desde que arranqué con el blog así que me pareció una buena manera de festejarlo creando un contenido especial que les pueda ser útil y que sea de un tema que definitivamente creo que a todas nos va a venir de 10 pero además de que voy a hacer este especial de tres vídeos las quiero invitar a que pasen por mi cuenta de instagram donde voy a ir subiendo también algunos contenidos complementarios a este especial y un sorteo también de una herramienta que yo sé que ustedes van a querer tenerla porque va a poder ayudarlas digamos a más allá de ver todos los vídeos por acá como que es sumarles un poco de herramientas que les puedan servir ustedes para la práctica de lo que es crear tu propio armario cápsula pero antes de eso también las invito a suscribirse al canal activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos recuerden que pueden dejarme sus comentarios de dónde saco nuevas ideas para futuros vídeos empecemos por lo básico que es un armario cápsula a qué nos referimos con ese término pues bien un armario cápsula es una selección específica de prendas digamos que hay que ponerle un número específico también de las cuales ustedes van a poder utilizar digamos todas aquellas que han seleccionado previamente sin dejar nada digamos acumulado o como un extra por si acaso es decir que si yo me determino poner 40 prendas por la temporada por ejemplo de primavera verano yo voy a cumplir a rajatabla utilizar esos 40 ítems sin tratar de añadir cosas o quitar cosas por lo tanto esta selección de prendas es un trabajo súper exhaustivo que además de implicar saber muy bien mi estilo personal también me va a ayudar a comprometerme a no estar realizando compras compulsivas ni tampoco salirme de ese esquema previamente planificado otra de las cosas que tienen que saber sobre el armario cápsula es que no es que simplemente voy a elegir las cosas que más me gustan no no tiene que estar conectado simplemente con la novedad tiene que estar conectado con su estilo personal y con su estilo de vida es decir su agenda las ocasiones que tienen realmente día a día en muchos de los casos podemos decir que nos vienen metiendo un poco la idea del armario cápsula a través de estas listas de las prendas básicas o estos infaltables de cada temporada para ser honesta el tema del armario cápsula no es algo novedoso realmente es un término que se generó más o menos por los 70 y que también trató de revolucionar un poco la forma en la cual estábamos consumiendo la ropa sin embargo de lo único que podemos sacar o que ha permanecido digamos en nuestra mente en los últimos años es esta concepción de la lista de los 10 básicos que no es todo el armario cápsula el armario cápsula tiene que ver también con especificar un número de ítems un periodo de tiempo y además de que todos esos ítems sean atemporales tengan un corte básico y que se puedan combinar entre sí de tal forma que no te aburras que no tengas pretextos para no utilizar lo que previamente seleccionado y que además funcione absolutamente con toda tu agenda pero porque se ha retomado el tema del armario cápsula porque de pronto todo el mundo está hablando de esta técnica porque no todo el mundo la aplica o porque no es algo digamos que se nos hace muy fácil no volvió a salir a flote esta idea gracias al libro de maricondo no sé si muchas de ustedes lo han tenido que tiene que ver con la magia del orden donde ella estipula digamos un método donde tienes que aprender a ponerle orden a toda tu casa no solamente al armario y bueno entre uno de los capítulos de ese libro habla puntualmente de cómo tratar de deshacerte de todo aquello que no estás utilizando a nivel energético y también por una cuestión digamos de practicidad como tratar de dejar en tu casa específicamente lo que vas a utilizar ahora no es una fórmula que se puede digamos o sea ustedes toman las recomendaciones y las pueden tratar de aplicar a su caso pero sí que es verdad que es mucho mejor hacerlo de una forma más personalizada con una guía y sobre todo si no tienes para una guía por lo menos estar muy 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 al tanto de lo que es tu estilo personal tu presupuesto y saber a ciencia cierta cuáles son las ocasiones que tienes que cubrir en cuanto a outfits por otro lado también sé que escuchando este vídeo y los próximos dos puede ser que a su mente venga esta idea de bueno ni pero me voy a aburrir si solamente tengo equis número de ítems que puedo utilizar y reutilizar no sé durante un periodo de tres meses seis meses un año pero lo cierto es que para llegar al punto de hacer un armario cápsula tienes que haber pasado primero todo un proceso de identificación de estilo no puedes pasar a la práctica si previamente no has analizado cuál es tu estilo cuáles son digamos las prendas que te identifican los colores que te identifican y sobre todo también entender cuál es el tipo de ocasiones para las que te tienes que vestir de tal manera armar un armario cápsula viene a ser como el paso final luego de todo este proceso que vienes haciendo indagando en lo que es tu estilo enumeremos los beneficios la primera es que te va a ahorrar muchísimo tiempo imagínate tú solamente abrir ese armario y encontrar voy a poner un ejemplo 40 ítems que tú sabes que son exactamente lo que necesitas no hay nada de más no hay nada de menos tampoco es exactamente lo que necesitas o sea que si el día de hoy te sale un almuerzo tú sabes que vas a encontrar exactamente el outfit que necesitas para ese almuerzo que si mañana tienes una entrevista laboral vas a tener ahí dos o tres piezas que van a suplir esa necesidad sin tener que salir corriendo comprar algo de última hora sin tener que cargarte toda esa ansiedad decir no tengo que ponerme es como te ahorra un montón de tiempo porque tú ya hiciste todo ese trabajo previo que te puede llevar un par de días o una semana pero que luego te va a ahorrar un montón de horas frente al armario el segundo beneficio es que te ayuda a conectar al ciento por ciento con tu estilo personal o sea no hay errores acá salvo que no te hayas dedicado a hacer la tarea previa que era definir cuál era tu estilo al vestir que ya no se ha hablado de esto que no tiene que ser uno puntualmente pueden ser dos o tres y que tú sepas que esa selección previa que hiciste de prendas responden a ese estilo personal que que definiste no por otro lado es que yo ya conozcas tu estilo hace que tengas las prendas los moldes y los colores específicos que necesitas tener según tu agenda es muy importante esto no podemos hacer una selección de prendas si no sabemos cuáles son las ocasiones que tenemos que suplir el tercero beneficio y es muy 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 bueno es que vas ahorrarte un montón de dinero puede ser que al principio cuando tengas que armarte de estas prendas específicas para tu armario cápsula vayas a tener que hacer una inversión si es que previamente no lo habías hecho o has estado gastando un montón de dinero en ropa digamos que sabes que en dos meses no te vas a volver a poner o en ropa súper barata que por ahí la metes una vez al lavador y no funciona más pero en este punto digamos vas a empezar a diferenciar entre lo que es invertir en una prenda versus gastar en una prenda invertir en un armario cápsula también te va a hacer más consciente acerca de en cuántas cosas estás invirtiendo más allá de esto que les mencionaba hace un ratito de bueno la cosa de moda versus la cosa básica acá hablamos de número de cantidad lo digo puntualmente para accesorios como por ejemplo los zapatos o las carteras que es donde generalmente volcamos un montón de ansiedad como no podemos comprar ropa me compro dos pares de zapatos por mes como no me puedo comprar tal cosa me compro una cartera porque siempre va a quedar con todo y ese siempre va a quedar con todo al final queda guardado en el armario sin embargo cuando tienes que armarte un armario cápsula como te especificaste una meta de 40 ítems para tres meses o para seis meses o para un año no te puedes salir de ese número no es que alguien va a venir y te va a acusar de que te rompiste esa regla sino que tú mismo vas a saber de que el reto lo rompiste por ende te vas a sentir obligada en elegir súper súper bien en qué es lo que tienes que invertir y en qué no te ahorrará horas al momento de comprar es decir de invertir en lo que tienes que tener en el armario como ya tienes muy muy claro qué es lo que necesitas cuánto tiempo vas a necesitar ese ítem vas a ir directamente a la tienda que sabes que te puede ofrecer lo que necesitas y vas a dejar de darle vueltas al shopping vas a dejar de estar pidiéndote 40 cosas online para probar y quedarte con una vas a dejar de empezar a probar a bueno tal marca tal marca porque vas a saber específicamente cuál es la marca que responde a tu estilo que responde a tus tallas y que sobre todo tiene aquellas piezas de calidad que necesitas para todos esos meses que vienen por delante y otro de los beneficios que yo diría que es uno de los mejores es que vas a restarte un montón de ansiedad al vestir porque como te digo es abrir el armario y saber que cualquiera de esas cosas que decidas ponerte está bien o sea no vas a pasar por esto de probarte 20 outfits antes de salir no vas a pasar por esta situación en donde sientas que si te sale un evento última hora no planeaste el outfit vas a dejar de pensar de que si vas con tal cosa lo repetís no es como sabes que todo es intercambiable sabes que todo es combinable entre sí sabes que los colores funcionan sabes que los moldes te quedan bien es decir pasas de estar en un momento de ansiedad constante a estar en una cosa que te va a liberar un montón de horas y que te va a liberar un montón de estrés que venías acumulando durante años porque tenías un armario totalmente de cabeza así que ese yo creo que es el mayor beneficio más allá del ahorro del tiempo y del dinero ahora hablemos de cuáles son las cosas que vas a tener en cuenta cuáles vienen a ser los retos cuando dices bueno si voy a optar por tener un armario cápsula la primera es que vas a tener que deshacerte de un montón de cosas y llamo deshacerse no y no lo escuchen ni lo vean ni lo perciban con una cosa negativa deshacerme de algo no significa que está mal significa que me desapego de algo material esto es algo que de verdad quienes estén viéndome al otro lado y hayan tenido la oportunidad de mudarse de ciudad de país incluso de casa les habrá pasado que al momento de mudarse y tener que empezar a armar maletas se dieran cuenta de que de verdad ni la mitad de las cosas que tenían valía la pena guardarlas y que generalmente cuando nos vamos a otro lugar sea una casa sea una ciudad sea un país pensamos en esto del cambio y lo llevamos a un nivel físico que también tiene que ver con cuántas cosas realmente necesito tener conmigo pues bien el armario cápsula es eso es empezar a desapegarme de ropa de accesorios de situaciones emocionales que tenemos con la ropa porque eso es lo más común aunque no lo crean esto de bueno me guardo esto por si acaso o es que hace 10 años pesaba tanto o es que bueno por si vuelvo a trabajar en tal cosa y son cosas o sea una atadura del pasado muy fuerte entonces el primer reto es aprender a deshacerte de esto ya vamos a hablar en otro vídeo cómo me voy a deshacer de todo esto otro de los retos es que si reformulas que tienes que tener las piezas claves para tu armario esto significa que puede ser que te pasen cosas que te des cuenta que el 80% de tu armario no sirve para armar un armario cápsula que puede ser porque ha venido comprando un montón de cosas baratas baratas que aparte son colores que no combinan entre sí que son cosas que no te quedan que ha acumulado un montón de cosas que hace años no te ponías y también puede ser que te pongas el reto de bueno tengo el presupuesto voy a hacer un armario cápsula con piezas de calidad que vayan con mis colores con mi estilo y con mi cuerpo pero que luego te sientas un poco tentada a incorporar más cosas porque como ya aprendiste lo que te queda bien te empiezas a sentir tentada y el reto está en que no puedes sumar nada algo así como que yo se los conté en un vídeo de las carteras algo así como que si me compré para el armario cápsula tres camisas son tres camisas si en el medio de esos seis meses que me puse el reto del armario cápsula se me ocurre que quiero incorporar una camisa entonces tengo que sacar otra de las que tengo en el armario porque no puedo pasarme de los 40 ítems que decidí que van para esos seis meses es un ejemplo yo se los había contado que lo había hecho con las carteras y que me ha funcionado bastante porque como sé que tengo esta cosa esta tendencia que me gustan todas las carteras y que me quiero comprar todas las carteras si no ponía un número si no ponía un límite iba a terminar sumando otra vez 30 carteras como cuando vivía en ecuador pero como por una cuestión de espacio por una cuestión de dinero trate de poner un límite como el armario cápsula te ayuda a controlar eso obviamente si te comprometes a cumplirlo otro de los retos es que si te pones un periodo para que funcione ese armario lo tienes que cumplir la recomendación es que lo hagas según como tú piensas que vas a soportar si sabes que más de tres meses no podrías utilizar lo mismo hace el reto por tres meses no te obligues a llevarte a un año llévate a los tiempos que sabes que funcionan para ti para las personas que tienen una estación durante todo el año no significa que están obligadas a hacer el reto por un año entero si lo pueden hacer las aplaudo pero si no puede ser así puede ser que lo varíen en cuestión de bueno quiero probar un armario cápsula en tonos neutros por seis meses y quiero probar un armario cápsula con tonos más vivos por otros seis meses pero ojo ojo que lo que importa es que si se pone en un tiempo que lo cumplan no que hagan variaciones en el medio ni que se bajen digamos del reto un poco antes ni que se extiendan y se olviden y luego bueno ya me acostumbré a usar esto no quiero pensar más en nunca más en la ropa traten de llevarlo como un ejercicio dinámico porque realmente que es muy divertido si ustedes lo hacen digamos a conciencia y se empiezan a conocer cada vez más a nivel de estilo como ven se trata de un reto un reto en todo sentido pero este apenas es el primer vídeo en donde quise explicar de qué se trataba empezar a prepararlas un poco mentalmente por si se animaban a tomar el reto que lo vayan pensando que lo vayan analizando que vean si están en un momento en donde pueden lanzarse a hacerlo y que nada que la saliente digamos a buscar nuevas alternativas para renovar su imagen recuerden que si les gusta este vídeo le pueden dar like pueden dejar sus comentarios pueden también hacer sugerencias el segundo vídeo va a tener que ver con los pasos a seguir y el tercer vídeo va a tener que ver con cómo lo podemos adaptar un poco más a nuestro estilo por otro lado quiero recordarles antes de que empiece con el reto y antes de que vayan al segundo vídeo de la próxima semana tienen que hacer el ejercicio del test de estilo y necesitas de silueta antes de esto si pueden el de colorimetría mejor aún pero tienen que hacerlo antes de lanzarse a hacer lo del armario cápsula porque de verdad que si no es como tratar de hacerlo ciegas y no les va a funcionar alternativas hay varias hay material en el canal pero si ustedes sienten que necesitan hacerlo de una forma más personalizada con una guía también cuentan con el ebook de auto asesoramiento de imagen que lo pueden encontrar en mi sitio web de animaya.com si no les satisface esa alternativa porque la sienten todavía un poco como general pueden también acceder al servicio personalizado express si es que quieren realmente pasar a este reto digamos con todas las de la ley y nada las espero la próxima semana por acá que estén súper súper bien chao